Recorriendo los caminos de mi rancho Pero no todo en la vida es malo A mi cosas buenas me han pasado Y aquí les voy a contar Esos tiempos cuando era chamaco A un lado estaba mi padre y mi madre junto a él Crearon tres hijos y yo soy uno Mi hermana la quiero mucho Mi madre una joya es Tantos años y aún sigue presente Como un hombre que era muy valiente Te nombré el poeta bien Yo soy aquel de Badiraguato No con iba para ser exacto Me gustan guitarras pa' pistear Un caballo bueno pa' bailar Te nombré yo soy Porfirio Me conocen como el mío Soy hijo de Baltasar Y somos los plebes de la cual Mi mano bien firme pa'l amigo Con dos palabras de fino El respeto y la lealtad Mi familia es la que me ha dado cariño Como mi esposa y mis hijos Que siempre en mi mente están Tocoriba es de los Medina Desde el lado viene una visita Con alta seguridad Mis gustos son los que me distinguen Me gusta mucho lo bueno Cuando tengo que gastar Tocando grupos al mismo tiempo También música de viento Y mi hacienda se oirán Y si por algo me da la gana Precioso no se la pistear Amigos hay que tomar Yo soy aquel de Badiraguato Tocoriba para ser exacto Me gustan guitarras pa' pistear Un caballo bueno pa' bailar Te nombré yo soy Porfirio Me conocen como el mío Soy hijo de Baltasar Yo soy yo soy López de aquí No te apetear Me gustan ignition Música 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 Gracias.